y aquí puede ser el nombre vaya ahorita pues miren para que no se compliquen puede ser nombre divertido así que yo estaba leyendo una que risa va a dar pues así van compitiendo por los premios para listos chicos listos aquí y no para el chico de la camisa mamá por la camisa vaya vaya ok entonces vamos a comenzar ya vamos a comenzar ya por favor equipo amarillo qué nombre se eligieron ustedes a la cuenta de 3 1 2 3 no les entendí mucho vamos a ver 1 2 3 chiquen nubes como como cuando uno va a comprar vamos a ver ahora equipo verde cuál es su nombre equipo verde cómo se llaman aguacate guacamole aguacate guacamole chicos recuerden que es entrenamiento esto es serio y están compitiendo por los premios que están allá así que el equipo cuantos quedaron 12 dijeron hay nueve mochilas y hay unos audífonos así que el equipo ganador va a elegir entre la mochila y los audífonos el equipo perdedor lo siento mucho pero esfuércense más para la próxima vamos a realizar nada más cuatro juegos el día de hoy que somos los que hemos entrenado después tal vez hacemos tres entrenos con los tres que nos falta por el momento vamos con el peso muerto en los lazos el koala y la llanta va por eso el lazo con nudo el koala el peso muerto y la llanta cuatro juegos nada más que vamos a llevar a cabo ahora vamos a comenzar por favor equipo vengase para acá vamos a dar inicio con el peso muerto ya saben lo vamos a hacer así rapidito vamos a competir uno contra uno la capitana va a mandar a uno el otro la otra capitana la otra capitana responde usted pollito la otra capitana responde con quien ya saben la regla verdad el que gana el punto es el que dure más tiempo colgado en el tubo espeso muerto ok lo vamos a hacer de la siguiente manera no vale estarse acomodando de mano ni nada o sea va a ser colgado y de ahí no se van a mover para nada ya no ya no se vale o sea agarrarse bien y hasta donde aguanten sus dedos no vamos a hacerlo acomodado nueva regla ok vamos a comenzar ya ok por favor capitán es una rifa para ver quién manda primero la que gana de ustedes dos eliges por ejemplo gana alejandra usted dice ok comenzamos nosotros o comiencen ellos ok para piedra papel o tijera ya gana la alejandra quiénes van a tirar primero usted o su rival ok vamos a ver joana a quien de estos arruinados aguacateros aguacateros todavía pueden cambiar nombre ok a quien manda de estos aguacates capitán la capitana recuerde que usted puede mandar hombre o mujer usted lo quiere asegurar ese punto son 12 hombre o mujer si equipo asegúrense también de llevar los puntajes de cómo van si van ganando ustedes van ganando ellos a ver si la moneda vamos pero nada más uno de un equipo está sobrando ahí yo lo estoy de chistín ahí por cualquier cosa comenzamos de la cintura mejor este de la cintura no es pesa no ya limpio el sapo quítense por favor vaya de la cintura la van a levantar es más fácil que estar agarrando así que el pesor después vaya a la cuenta de tres se acomodan porque de ahí no me vale estarse moviendo en nada donde ya no aguanta se suelta ni modo ok a la cuenta de tres recuerden esta es una competición por el honor por los premios y para demostrar si son dignos de competir con el plus vamos 1 2 3 ya 1 2 3 ya la que aguante más tiempo equipo animen a su tío tío equipo animen a su aguacate como no tenemos contador ahora porque está la diana y así que llevemos el puntaje así cada quien va a recordar por ejemplo si le tocó con la vez y yo que yo gané y ella perdió y así vale ahorita van uno a cero ok capitana mandó usted ahora hombre mujer lo que sea armando armando capitana joana de la cintura lo va a levantar si quiere mandar a alguien que tenga más fuerza porque yo voy a contar va uno de tres lo cuelga uno de los tres y lo sueltan ok no es que estuviera como pesa enano chiquito el panzón a los lados verás como pésame vaya a la cuenta los uno OTHES el ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Se coraje, Chele! ¡Se coraje, hermano! ¡Ya lo deciste! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No disminuye la presión, Chele! ¡Vaminando! ¡Vaminando! Desde excelente, desdeže! ¡Vaminando enverte! ¡Vaminando! ¡Vaminando! ¡¡Ese es tu puto, Armando! ¡Ese es tu puto, Armando! ¡Ese es tu puto! ¡Veyan con el sueldo, lime! ¡No ca innale! ¡No caes, Chele! ¡No caes, puño! ¡No caes,꺼! ¡Anime! a los abacates y anime ok que está poniendo interesante vamos a cero a jugados que entendí perfectamente es tu punto débil y allá o que vaya que le toca mandar a la joana no a cero recuerden pay 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 capitana bien porque se les ayuda para que se agarren bien pero igual entre mejor agarren y agarrarse bien se puede esta red y usted no necesita ayuda vaya diablo estás listo manos manos lisas manos con polvo manos preparadas manos ya listas para competir listas para ganar si seguro que se siente animado ok en el siguiente vídeo veremos quién de los dos gana esta competición el equipo verde con dos puntos el equipo amarillo con 0